Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos puedan acompañar en este pentagrama nacional. En esta ocasión vamos a rendir un homenaje a la leyenda del rock nicaragüense, el maestro Ricardo Palma, quien este 5 de abril del año 2022, trascendió a otro plano de vida a la edad de 76 años. Ricardo Palma fue el fundador de los famosos Rockets en el año 1964. Conocemos todo su arsenal musical, todos los temas que grabaron, los covers, los temas originales, las grabaciones tanto en Nicaragua como fuera del país y tantas anécdotas con el maestro Ricardo Palma, quien además de fundar los rockets, incursionó en otras agrupaciones musicales, estuvo en la agrupación Buana, estuvo en Llama Viva y en otros grupos musicales de gran resonancia en nuestro país. El último grupo donde estuvo incursionando Ricardo Palma, ya en los 90, recordamos al grupo Tajona, y también estuvo en la segunda etapa de los Rockets, claro, con otros integrantes. Estuvo un buen tiempo deleitando a todos sus fans en ese momento con la segunda etapa de esta agrupación que fue pionera en el rock nicaragüense, los rockets admiradores de los Beatles y que grabaron muchos covers aquí en nuestro país. Así que Ricardo Palma se ha ido de este terreno, de este planeta, pero nos deja este gran legado musical. Y en Pentagrama Nacional vamos a recordar al guitarrista, al pianista, a la reglista, al director de orquesta, al cantante, al amigo, al hermano, al maestro Ricardo Palma. Y vamos a comenzar Pentagrama Nacional con un tema muy especial, y especial porque en ese tema, pues, hacemos, le acompañamos a Ricardo Palma, cantamos con él, y gracias a esa anuencia, gracias a ese cariño mutuo, él nos apoyó en esta grabación. Es un tema original del grupo Matagalpino Los Juveniles, lleva por título Escucha Bien, lo grabó su servidora junto con Ricardo, quien hizo los arreglos musicales, y también quien nos apoyó en los coros. Así que vamos a comenzar con este pentagrama dedicado al maestro Ricardo Palma con este tema musical Escucha Bien. Si has pensado que en la vida de este mundo tú eres alguien más, y en las noches tus sueños no te acuden jamás. No te importan si te ven llorar, tus penas llores al mar, no te importan, nena, todo se arreglarán. Te diré que si te ajejan penas de amor, pregúntate a ti mismo dónde buscar, y aquel cariño que te di solo en ti encontrarás. Escucha Bien, si prometen que del cielo las estrellas todas te ande da, cuando esto suceda bien lo debes pensar. Si tú no lo puedes comprender, muy pronto aceptaré, que el engaño, nena, el precio has de pagar. Te diré que si te ajejan penas de amor, pregúntate a ti mismo dónde buscar, y aquel cariño que te di solo en ti encontrarás. Escucha Bien, si te ajejan penas de amor, pregúntate a ti mismo dónde buscar, y aquel cariño que te di solo en ti encontrarás. Escucha Bien, si te ajejan penas de amor, y aquel cariño que te di solo en ti encontrarás. Escucha Bien, si te ajejan penas de amor, pregúntate a ti mismo dónde buscar, y aquel cariño que te di solo en ti encontrarás. Si te ajejan penas de amor, pregúntate a ti mismo dónde buscar, y aquel cariño que te di solo en ti encontrarás. Escucha Bien, si te ajejan penas de amor, pregúntate a ti mismo dónde buscar, Escucha Bien, Escucha Bien, Escucha Bien, Escucha Bien. Escucha Bien, 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 Esc ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.